¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo programón tenemos hoy. Vamos a estar hablando con Javi Ponzo, que nos va a contar todas las novedades de la pantalla chica, la pantalla grande, absolutamente todo. Y vamos a arrancar el programa de hoy hablando de la gala solidaria que se realizó gracias a la Fundación Hematológica Sarmiento, más conocida como FUEZA, donde muchos artistas estuvieron invitados. Bueno, ayer se hablaba mucho que estuvo presente Moritán. Lo cierto es que había muchos famosos solidarios y arrancamos escuchándolo al querido Guillermo Lobo, que nos cuenta más detalles de esta gran noche. Muy contento de poder colaborar esta noche con la Fundación Hematológica Sarmiento, que es una institución a la que quiero mucho. La semana pasada tuve que un amigo necesitaba dadores de sangre, estábamos muy desesperados y recurrimos a distintos organismos y entre ellos FUEZA. Y tenían y estaban y nos han ayudado mucho. Así que cuando ellos nos llaman, para nosotros es urgente venir y estar con ellos en lo que necesiten. Las redes están bajo foco, particularmente para niños y adolescentes que están en formación. Los algoritmos son una cuestión, pero cuando alteran lo que es la percepción y el estado de salud mental de los chicos, hay que tener mucha preocupación. Y vos hablaste de las fake news. Para las redes sociales la verdad no es un insumo. Mientras que para nosotros, un medio de comunicación con el editor responsable, la verdad es la clave. Es un pilar. Cuando nos equivocamos, lo pagamos. Con rating, con lo que sea. Y hasta penalmente lo podemos pagar. Y cuando acertamos, lo único que buscamos es la credibilidad y que nos elijan. Y vamos a hablar de novedades del mundo del espectáculo internacional. ¿Por qué? Porque Daniel Day-Lewis regresa a la actuación tras siete años de no hacerlo. Justamente te contamos todo en este informe. Así es, el actor de 67 años, ganador de tres premios Oscar, realizará un esperado regreso tras su último papel allí por el 2017. Lo que era un rumor se transformó en realidad. Daniel volverá a la actuación. Las primeras sugerencias de su regreso se formaron a partir de unas imágenes en un set de filmación de Manchester, Inglaterra, donde se lo veía haciendo partícipe de una grabación. La película en la que aparecerá el actor será Anemony, dirigida por su hijo, Ronan Day-Lewis, en el que de esta manera será el debut detrás de las cámaras. Ambos escribieron el guión y exploran un poco las intricadas relaciones entre padres, hijos y hermanos. Por supuesto, también la dinámica de los vínculos familiares, algo que valía la pena regresar con todo. Lo cierto es que Daniel tuvo su última aparición en el cine junto al largometraje Phantom allá por el 2017 y a partir de ahí permaneció retirado, motivo por el cual la industria cinematográfica era como que le llamaba mucho la atención y ni hablar para sus fanáticos. Es una importante noticia este regreso. Recordemos también que ganó el Oscar allá como mejor actor por Lincoln en el 2012 y There Will Be Blood en el 2007 y My Left Fat en 1990. Mi pie izquierdo, cualquier cosa, dije. Ahí está. Vamos a festejar este gran regreso que aparentemente tenía muchos fanáticos, sorprendió muchísimo esta noticia y cómo se viralizó también la misma. Vamos a continuar nosotros hablando de Ana Rusconi, que también estuvieron en este evento solidario de la Fundación Hematológica Sarmiento, donde se hicieron un huequito para ayudar a los demás. La Argentina, la sangre, no suena, fue el lema de esa noche. Quiero saber cómo elegiste este outfit. Bueno, es de Oscar de la Renta, pero hace 10 años que lo tengo, lo que pasa es que me lo puse una sola vez. Esta es la segunda. A mí me gustan los colores, me gusta, no solamente negro, por eso elegí hoy el verde, porque me gustan mucho los colores, el rosa, el blanco, el azul, me encantan. Estamos abriendo ahora otro negocio de Bangalusen con un amigo, que en Puerto Madero también, así que bueno, bien, contenta con proyectos. Y ahora sí, vamos a hablar de Robin Williams. Ya sabíamos que iba a realizar su documental. Lo cierto es que ahora mostraron algunas imágenes en donde se transforma en un simio y este es el primer adelanto de la película biográfica. Bederman es la nueva película del ícono del pop británico y llegará a los cines en diciembre, pero su historia tiene una característica que pocos habrían imaginado. Soy una de las estrellas pop más grandes del mundo, pero siempre me he visto a mí mismo como algo menos evolucionado. Se oye decir de esta manera a Williams en el primer avance de la película. En lugar de actuar como sí mismo al vocalista, es retratado en la pantalla como un chimpancé que canta y baila, característica que aporta surrealismo a esta espectacular biopic. Narra el ascenso meteórico, la caída dramática y el resurgimiento de Williams, quien se hizo de esta manera mundialmente conocido. Durante la juventud, el cantante se dedica a jugar el fútbol y lucha por encajar en su entorno. Conforme avanza el tráiler, el mono se convierte en un ídolo pop frente a las multitudes internas. La narrativa no huirá de los conflictos presentes aún en el apogeo de la fama, como el abuso de sustancias y trastornos de salud mental. La película utiliza la tecnología avanzada de captura de movimiento para darle vida al chimpancé que representa a Williams, como el actor Jono Davis, que es el encargado del trabajo de esta motion capture. Los efectos visuales fueron creados por el renombrado estudio WetaFX, responsable de películas como Avatar 2, El Camino del Agua. Es una película que tiene unos efectos impresionantes, espectaculares, como ahí estábamos viendo, que te atrapa la pantalla. Esta, bueno, surrealidad vendría a ser, ¿no? Porque, bueno, está todo ficcionado. Vamos a continuar nosotros hablando ahora del diseñador César Juricic, que también estuvo en esta gala benéfica. Un placer colaborando nuevamente con la fundación en esta segunda gala solidaria y tratando de que la gente tome conciencia de que tenemos que donar sangre. Hay como hay algo que le tenemos como miedo. Entonces hay que desmitificar eso justamente y dar a entender que donando sangre podemos ayudar a salvar vidas, que es lo más importante. Así que, nada, colaborando siempre, donando prendas, invitando gente amiga para que se pueda divulgar esto y ayudando a los chicos, obviamente, y disfrutando de una noche divina también con amigos, donde este hotel maravilloso que nos recibe por segunda oportunidad. Y la verdad que contento, la verdad que muy contento de poder estar con la Fundación Sarmiento. Yo ya tengo el ojo como muy afilado y me suena como muy fácil armar el equipo y todo eso. Pero también me pasa con la gente amiga, con la gente que va a estar en mi mesa, con los conocidos que me mandan la foto y me preguntan. También me encanta el hecho de poder ayudar y que la gente esté pendiente de cómo producirse. Yo siempre digo que vos festejás tu cumpleaños y para vos es un esfuerzo enorme de energía, de tiempo, de plata, y que de pronto te lleguen los invitados, no bien vestidos, en un punto es como que no le dieron la importancia que tu evento tenía. Y para esto es lo mismo, esto es una gala donde tenemos que tener puestos zapatos, tenemos que estar con sacos los varones, podemos venir con moño o sin corbata, o sin corbata, con pañuelo como en el caso mío, pero que las mujeres se produzcan, se maquillen, se peinen. Enaltecer un evento es darle la importancia que ese evento merece. Y para el dueño de casa creo que eso es lo mejor. Saber que hoy miro y estamos todos lindos y todos producidos. Y eso es lo importante. Uno le da el valor al evento también por el tiempo que invirtió, y el dinero y la energía, en poder armar su outfit. Yo siempre digo que la ropa que uno se pone es la armadura con la que ese día salís a la vida. Y esa armadura te tiene que proteger. Si vos te sentís protegida, salís a la vida con el mentón arriba, con los hombros y el pecho hacia adelante, y el día es tuyo. Si estás incómoda, vas a estar con los hombros hacia abajo y mirando el piso. Y no vas a prestar atención a todo tu entorno porque te vas a sentir mal. Entonces, piensen y háganle caso al instinto. Hay algo que vos sabés que lo tenés, no porque sigas las tendencias de la moda o no, pero vos sabés cuál es el color que te queda bien y cuál es el color que ese día necesitas. O sea que pensalo, escuchá el corazón y vestite de ese color. Continuamos nosotros hablando del espectáculo internacional y precisamente vamos a hablar de Jennifer Aniston porque sorprendió a lanzar un libro infantil. ¿Y qué hace con este libro? Concientiza sobre la adopción de perros. Mirá, te contamos un poco más en este informe. Así es, la recordada actriz de Friends escribió la historia de Clideo Takes a Bite. De esta manera inspira su propia historia con su mascota. Ahí vemos los perritos, mirá, no hay nada más tierno. Mirá qué educados que son, me muero. Lo cierto es que Jennifer ha estado utilizando sus redes sociales para compartir historias de perros que necesitan ser adoptados. En una conversación con la revista People, ella misma admitió que este esfuerzo es emocionalmente desafiante, pero también gratificante, ya que muchos de estos animales encuentran un hogar gracias a la visibilidad que les da. Este libro busca inspirar a todos y está inspirado en uno de sus perros rescatados, Clyde, que busca motivar a los niños a explorar sus intereses más allá de las pantallas de los teléfonos móviles y, por supuesto, seguir promoviendo la educación para la adopción y el amor por los animales. La actriz expresó en la entrevista su preocupación por el tiempo que los niños pasan en dispositivos electrónicos en lugar de interactuar con el mundo real. Están tan concentrados en sus teléfonos que desaparecen en el vacío del scroll, explicó. No dedican realmente tiempo a dejarse estimular por el mundo y averiguar qué quieren hacer, agregó. Además, el libro de Jennifer ha creado de Clyde Fan, una fundación que es todo el fondo destinado va a ser apoyado para los refugios de los animales. Es parte de su misión más amplia de rescatar tantos animales como sea posible y de esta manera apoya a distintas organizaciones dedicadas al rescate y rehabilitación de animales, ayudándolos así a encontrar distintos hogares amorosos. La verdad que es un muy lindo gesto de Jennifer Aniston y también la propuesta de este libro, ¿no? Para ir educando a los chicos y llevarlos al libro, sacarlos de las tabletas, de los teléfonos que... Bueno, recordemos que está demostrado que las pantallas para los menores de 6 años es contraproducente para su desarrollo cognitivo. Así que una muy buena propuesta de Jennifer Aniston. Vamos a continuar nosotros disfrutando de nuestro espectáculo. Vamos a hablar de la bailarina de flamenco Marcela Suez, que nos cuenta justamente de esta trilogía Lorca, que la va a presentar el sábado 5 a las 21.30 horas en Mediterránea Café Teatro. Perdón, chicos, ¿lo tenemos o yo me fui a otra notita? ¡Ay! No importa, vamos con Citas Ciegas. Vamos con esta obra de teatro que se presenta los viernes a las 22.30 en el Teatro Borden. En un ratito vamos a ir con la otra de Marcela Suez, que me gusta muchísimo el flamenco. Por eso quizás me fui a esa nota. Fue error mío. Si la tienen, vamos con lo que quieran, chicos. Estamos hablando de dos personas que se encuentran por recomendación familiar, los unen en una cita ciega, justamente como dice el título, y empieza a ser un bastante, justamente, sucesos bastante bizarros y que le brinda la comedia, ¿no? Bien. ¿Cuántas personas son en escenas y qué implicancia tienen en la obra? Bien, somos siete personas arriba del escenario, que estamos toda la función arriba. Somos nosotros dos que nos encontramos en esta cita ciega, y a lo largo de la obra van apareciendo fantasmas de nuestro pasado, amigos, la ex, que van como recomendando o impidiendo que esta cita continúe. Bien, o sea, se empieza como a dificultar, digamos, lo que sería la cita. Claro, porque, no sé, nos empiezan a decir, por acá sí, por acá no, pero bueno, es muy divertido, es un humor bastante dinámico que fluye, bastante casual. Sí, los traumas personales de cada uno que de pronto fluctúan con cada una de las personas que los rodean en su día a día y que van apareciendo ahí en ese escenario imaginario. Todos los viernes de, bueno, septiembre, octubre y noviembre en el Teatro Border a las 22.30. ¿Redes sociales de la obra de teatro para que la encontremos? citasiegas.ar, ¿estamos bien, no? Perfecto. Y ahora sí, vamos a disfrutar del flamenco, que vos también lo podés hacer este sábado 5. Vamos con Marcela Suez. La trilogía Lorca es una obra compuesta por una actriz que a la vez es bailadora y que recita cinco poemas de García Lorca del romancero gitano. Más que recitarlos, los interpreta actoralmente, soy yo. Y estoy acompañada por tres músicos, un guitarrista, una cantadora y un palmero que también baila conmigo. Bien, ¿en base a qué fueron elegidos los cinco textos? Mira, todo el romancero gitano es precioso y es muy flamenco, es muy interpretable a través de la danza también, no solo de la palabra. Entonces, son textos que a mí me han encantado siempre. Podría haber elegido otros también, porque todos los textos del romancero gitano son preciosos y merecen ser escuchados. Ese es mi objetivo, que se escuche la palabra de Federico García Lorca en tono flamenco, digamos, ¿no? Los que tienen que ver con lo propiamente andaluz, lo propiamente gitano. Queda en Sala Mediterránea, es una sala preparada especialmente para la danza y la música flamenca. Está en el Abasto, en Tucumán 3376. Estamos el sábado 5 de octubre y el sábado 2 de noviembre a las 21.30 horas. Bien, ¿entradas por qué plataforma o medio? Se pueden reservar y sacar por alternativa teatral o también en la puerta del teatro. Las reservas pueden ser también telefónicas al 11-5-6-9-1-9-5-6-5. Y ahora sí, vamos a hacer una breve pausa. Lo vamos a hacer disfrutando de Shakira Ecardi B con puntería. Este nuevo trabajo, Shakira, lo cierto es que vuelve a la Argentina luego de seis años. La gran noticia del momento lo anunció a través este miércoles de su gira por Latinoamérica, que la va a traer nuevamente a la Argentina el próximo 7 de marzo en el campo argentino de Polo, marcando su tan esperado regreso en el país. Con las mujeres ya no lloran World Tour, visitar a la Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia. Hacemos la pausa con puntería junto a Cardi B, Temón y ya volvemos con mucho más. Dale, ya volvemos. Sabe por dónde va, no es pa' qué quedar en día. Me atacan, me matan, tú a mí no me conviene. Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida. No, 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 no. La darling, you, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company. Dame la tu fin, apécame la narga aunque tú no sea pa' mí. I got that night, night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Lo voy a la hecha aquí, tú eres mi tigre Muéldeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería, sabes... Ya estamos de regreso en M Show Noticias Estamos ahí, ahí con los deditos me parece Vamos a continuar nosotros hablando del querido Osvaldo La Por que nos cuenta todos los detalles de Agnur El siempre comprometido y recordemos que representa a Agnur en nuestro país Y nos cuenta todos los avances y detalles en esta nota Conmovido, porque de pronto entre las palabras que tengo que decir en un rato Tiene que ver justamente con cómo le podemos cambiar la vida A las personas que lo han perdido todo Gracias al compromiso, la solidaridad, a la sensibilidad De un país que es el nuestro, que es Argentina Que se ha convertido en uno de los países del mundo más sensibles Para con la causa de los refugiados y los desplazados del mundo Se suman generosamente, voluntariamente Y eso quiero también dejarlo bien en claro Porque es voluntario el compromiso de cada uno de los artistas que nos acompañan Tu hija también, que vi que subió un video de redes sociales Están los dos juntos en este proyecto, que lindo Sí, Jazmín acompañando Ella hizo también un amplug, un concierto muy pequeñito El sábado este que pasó En el MACBA Y también, bueno, dando sus primeros pasos como cantante Gracias al trabajo de Fundación Agnur Que es un equipo enorme Se hace justamente, minuciosamente Esta intención de que cada año, cada concierto sea No hay nada que festejar Porque no se festeja Pero sí ser consciente que este festejo tiene que ver Con un país que se compromete a acompañar Entonces, esa es la alegría, esa es la felicidad Porque estamos conmovidos, más que de fiesta, conmovidos Un genio Osvaldo Lapor, siempre comprometido Vamos a continuar nosotros ahora sí Presentándolo a él, a Javi Ponzone Que se encuentra aquí en nuestro estudio en vivo Sí, qué lindo tenerte Hola Gaby, ¿cómo vas? Me encantas, Carmen Bien, a mí también me encanta que estés Bueno, tenemos muchas novedades, queremos que nos cuentes todo Sí, hablamos, si te parece, de la película Que mucha gente estaba esperando Yo le tenía muchas ganas Estoy hablando de Joker 2, Guasón 2 Sí Película con Joaquin Phoenix y con Lady Gaga Que ingresa en esta segunda parte, en esta continuación Que cuando salió la primera, fue un exitazo A mí me fascinó, todo el mundo habló de la película Ay, pero estás haciendo mucho entry, mucha pausa Y me parece que no te gustó No Ay, cómo te conozco ¿En serio? Me hizo mucho ruido absolutamente todo A ver, la película no es una película mala Lo que tiene, a mí me pasó, me aburrió mucho todo el tiempo Pero tiene que ver con, quizás, la exploración de un personaje en una segunda parte Que no me dio nada nuevo ¿Se entiende? Se entiende La primera película, sí, la entendimos Más de lo mismo, digamos Claro, porque esta película tiene a este personaje dentro de la cárcel de un psiquiátrico y demás Y empieza el juicio Entonces el juicio, que no es toda la película Pero gran parte, trae a personajes de la primera Y volvemos a recordar momentos de la primera película Entonces aparece, entra Lady Gaga Que es una fanática, Harley Quinn y demás Lee en este caso Y se enamora de él Me faltó entender por qué se enamoran un poco más Me faltó más información de Arthur Del personaje que interpreta Joaquín Phoenix Porque sentí, lo digo, lo dije en mis redes Sentí como que escarbaron en lo que quedó ¿Viste? En las obras de la 1 Claro, no hubo creatividad, no hubo ideas No me da nada nuevo, no me dio nada nuevo Y después, para quienes están mirando Los actores y el director se encargaron de decir Y de avisarle a la gente, no es una comedia musical Los actores hablan y cantan Pero no cantan todo el tiempo, chicos Sinceramente cantan todo el tiempo Hay 40 canciones En un momento decís Estoy viendo un musical de Broadway O estoy viendo realmente una película de un villano que canta Eso me hizo ruido Si recortás las partes musicales Me gusta Las canciones son increíbles De hecho, te diría que el álbum de Lady Gaga Que sacó inspirado en la película Es 20 veces mejor que la película Pero esto es una opinión mía Hay gente a la que le gustó Hay que esperar cuál es la repercusión, por supuesto Porque cada uno tiene su manera de ver las cosas Y con Lady Gaga tiene su gran club de fans Digamos, clubes de fans por todos lados Yo Lady Gaga la amo, la banco Me encanta lo que hace en la película Ahora, tiene que ver con un guión Para mí, súper flojo Donde no me dieron nada nuevo Donde me faltó constantemente La verdad que el primer acto es muy bueno Arranca la película con un dibujito animado Y después ya te metés en el mundo de este hombre Pero ya cuando empieza lo musical Por momentos me hizo ruido Y me gustan las comedias musicales Sí, no, no, no Todos nos gustan las comedias musicales Pero no cuando es tan intensa de esta manera Tanta música, música, música Tengo una consulta La actuación de Phoenix Que, bueno, recordemos que la primera fue impresionante ¿La viste igual, mejorada o más pobre? Él es genial Sí Lo que pasa con la película No tiene condenado Para mí es que, claro Los guionistas no le dieron nada nuevo tampoco Para demostrarle al espectador, por decirlo Algo que no hayamos visto del personaje Ya todo lo que me muestra ya lo vi en la 1 Qué pena Y sabés que la 1 es fuerte Porque pasan cosas puntuales Y uno entiende por qué este personaje se convierte en un villano Ante la sociedad No cómo lo maneja la sociedad Esta segunda sentí como que tenía miedo De por ahí ser políticamente incorrectos Como lo fueron en la primera Que fue un shock todo lo que pasa Lo que pasa en el programa de televisión y demás Esta se queda ahí La verdad, para mí Que Joker, la 1, la vi como 4 o 5 veces Esta con una Y en el cine, ya está, no te la repito Ni a palos Sí, estoy escuchando mucho No, porque le vas a encontrar más errores No, sí estoy escuchando mucho el álbum de Lady Gaga Que sacó inspirado en la película Que son temazos que suenan en la película Pero la verdad, para mí, olvidable, te diría Qué pena, qué pena Bueno, vamos a continuar nosotros hablando de una película Que sí me tiene muy entusiasmada Que es El diablo viste a la moda Bueno, estamos todos expectantes Lo cierto es que se comenzó a rodar Empieza en noviembre, Gaby ¿Ya? Empieza en noviembre Creo que finales de noviembre Están todos confirmados Meryl Streep Que finalmente no se sabía si iba a estar Porque tiene una agenda Ay, la vamos La vamos Una agenda explotada Va a estar Va a formar parte Por supuesto Porque además La historia central Es la de ella Miranda Priestley Que está en el ocaso de su carrera Estuvo, ¿no? En la primera Ahí arriba Ahora está muy abajo Y Emily Blunt Ahí estamos viendo Es una alta ejecutiva En una revista de moda Y tiene que competir De alguna forma Con lo que era Miranda Obviamente que Anne Hathaway va a estar Stanley Tucci también Así que estamos esperando A ver qué más se sabe Preparate, Gaby Para noviembre, diciembre Empezar a ver a los fanáticos Por Nueva York Sacando fotos de lejos Como pasa con Sex and the City Y con muchas series Para ver los looks Porque lo que tiene esta película Imagínate Va a estrenar el año que viene Obviamente Van a ser los looks De todas Se había comentado Que iban a ser parte Del rodaje en París nuevamente Es así No se sabe No dijeron nada por ahí No dijeron nada por ahí Es todo rumor Por ahora Todo sucede en Nueva York Hay que ver Si meten algo Imagínate, Gaby Que ciudades como París Roma Lo que sea Deben estar tramitando Su dinerito Che, quiero que algo suceda acá Y marcas Porque Quieras o no Nueva York Hay mucha gente que va Para visitar los sets Por las películas Bueno, como pasa aquí Con nuestro país también Que vienen de todas partes del mundo A conocer la Argentina Gracias a nuestras películas Exactamente La verdad Estoy muy entusiasmada Con esta película Te gustó la 1 Y que confirme Amé Y que confirme también La presencia de Miranda Este ¿Cuántas Mirandas hay en los trabajos? ¿No? Hola Todos ya están apoyando a alguien Miranda En este momento Lo cierto es que ella confirme De esta manera Que va a estar Porque se dudaba muchísimo Es una gran verdad Se hablaba muchísimo Y que ella estaba más comprometida Con el tema de Este El compromiso solidario Que tenía Recordemos que Estuvo hablando Ante la ONU Sobre distintas situaciones Que se están viviendo En otros países Esa escena Esa escena es icónica Esa escena la tengo de GIF Chicos Yo la tengo de GIF también Sí, sí, sí La tengo de GIF Porque amo esa escena Esa mirada única Y el final Que vos estabas diciendo Bueno Que estaba justo En la cima de su carrera Pero lo cierto es que El final ya te va demostrando Entre el divorcio y demás Que ya venía en la decadencia ¿No? Pero te digo que En este mundo ¿No? De segundas partes Y de precuelas y demás Me interesa ver Por dónde van con esta película Sobre todo con esto ¿No? Con el ocaso de una mujer Que dio todo Que es una Anna Wintour Que dio todo por su carrera Que se sabe Se sabe que es como una Anna Wintour Que dio todo por su carrera Y que está ahí abajo Y que ahora Todo esto lo digital y demás La pasó por arriba Me parece interesante Y seguramente tenga Como una cosita en el final Que puedan convivir Bueno, sí Por supuesto Lo van a hacer Porque si no No sería interesante Todos queremos los finales felices Más este tipo de películas Y también Me quedé pensando En el personaje de Emily El personaje de Emily Bueno Emily que De todo Que en realidad El personaje de Emily Iba a ser Emily iba a ser El personaje de Ann Hattaway Y finalmente quedó en el personaje Fue como una cosa Así que fueron moviendo Es verdad Por eso quería profundizar Sí Y nada La verdad que Un peliculón Un peliculón Que Ah, pará Te sumo esto Se estrena en Estados Unidos El musical en Broadway Que lo protagoniza Vanessa Williams Va a interpretar a Miranda Priestley Ay, ¿cómo no me enteré de eso? Sí Salieron un par de spots Creo Que Gaby Creo que por ahí ahora En noviembre, diciembre Se estrena la comedia musical Que se estrena en Broadway Por ahora Ay, debe ser por muy pocas fechas Todavía no lo leí No lo leí en ningún lado Viste que siempre se estrena En Londres primero Sí, sí, sí Pero en esta oportunidad Como fue tan, tan, tal el éxito Se estrena en Estados Unidos Ah, ¿por qué no me enteré? Porque estaba de licencia por maternidad Y claro Juan y lo dijo muy bien Producción, los amo Hora, hace dos meses Tres meses Claro, por eso no me enteré Estabas en otro universo Estaba en otro Universo paralelo Bueno, bueno Vamos a continuar nosotros Porque podemos seguir hablando El Diablo Viste la Moda Lo cierto es que Podemos hablar de todos los rumores Pero lo concreto Es eso lo que te acabamos de contar Vamos a continuar Con otra gran novedad Que es la nueva serie Bajo el puente Que cuenta Este asesinato Entre adolescentes Es tremendo Un tema muy delicado Y hay que ver Como lo plasman En la serie, ¿no? Tremenda serie Se las recomiendo Está disponible en Apple TV Plus La verdad Un elencaso Y una historia Que sucedió en 1997 Con Rina Burke Que es esta chica Que sale con sus compañeros A una fiesta Y nunca vuelve a su casa No te voy a contar puntualmente Qué pasó Porque obviamente Que hay una investigación Dentro de la serie Hay una investigación Con las cámaras también De seguridad Y Que siempre me preguntan Pero se termina De entender el caso Sí Son ocho episodios Que cierran el caso Que está muy bien actuada Que te van tirando indicios A medida que pasan los capítulos Y uno empieza a entender Todo Y sobre todo A mí como espectador Me empezó a dar mucha bronca El grupo de amigos Y esta cosa Que está buenísima La serie Amigos entre comillas Amigos, sí Esta cosa de querer pertenecer De querer hacer lo que sea Por formar parte del grupo popular El bullying Habla de todo eso Y creo que es una serie Más allá del caso Porque es un true crime también Los true crimes Funcionan muy bien En las plataformas Todo el mundo busca eso Cuando dice Basado en hechos reales True crime Al principio dudé Porque yo conocía el libro Y yo pensé que era una ficción Y no Está basado en hechos reales realmente Y de esta manera Se agarraron del libro Para el guión Y lo transformaron Ahora mi pregunta es ¿Está tal cual al libro O está tal cual A lo que sucedió realmente? Eso no puedo decírtelo Porque yo no soy de leer Yo estoy escribiendo un libro ahora Pero Te juro Estoy escribiendo un libro Pará, pará Paráme todo acá Que no de la música Pero no estoy leyendo mucho Porque veo series ¿Estás escribiendo un libro sobre? Estoy escribiendo un libro ficcionado Que ahora después te voy a chusmear No, no, no Quiero que no chusmes ahora Basado en hechos reales Algo que me pasó ¿Algo que te pasó a vos? Sí Que vos algo sabes Yo algo sé Te callas la boca Bueno, ok Me callas la boca Pero quiero leer el libro Voy a querer saber todo Mamita ¿Cuántas páginas va a ser? No, voy por la 222 El día de hoy Hoy estoy escribiendo a la mañana Bien Muy bien Bueno, es una cuota pendiente Que también tengo Pero el día que escriba el libro Prepárense Prepárense Vamos a continuar hablando Entonces esta serie La tenemos que ver Bajo el puente ¿Te gustó la puesta en escena? La fotografía Me gustó mucho En Apple TV Plus Y como decía Más allá de que sea un true crime Creo que está buena Para verla con adolescentes No la voy a poder ver Y es un true crime Es un presupuesto Tener todas las plataformas Hoy en día Bueno, vamos a seguir Hablando de Blanca Nieves Hablamos de Blanca Nieves Sí, sí, sí Bueno, película que se estrena Dentro de poquito No me acuerdo puntualmente La fecha de Blanca Nieves A ver, yo ya te ayudo Vos contame No, no lo tengo acá tampoco No está Bueno Pero más allá de eso A mí Eso Eso que estamos viendo En este momento Me da mucho miedo Miren lo que son Las personas de baja estatura Animadas Que no entiendo Por qué no recurrieron Actores de baja estatura Bueno Eso siempre lo hablamos Pero También hay contradicciones Por un lado Que es para los chicos Y por otro lado Este Ay, mirá Qué buena Pará Yo estoy viendo efectos especiales Ahí también Sí A mí Te digo A mí me da miedo Esta película No sé ¿Por qué? Porque me dan miedo Los Blanca Nieves Y los Siete Enanitos Me dan miedo Los Enanitos Míralos Es raro No sé Me da un poco creepy Bueno, también el color Tampoco te ayuda Porque es tenebroso ya El color tan oscuro Va a ver ¿Qué me da raro también? Rachel Ziegler Es hermosa Galgadot Es hermosa Siento que no sé Donde está esta cosa De la La bruja Mirándose al espejo Y diciendo al espejo Che, ¿Quién es la más linda? Y Galgadot Vos sos la más linda Pero también está Rachel Como siento que hay algo ahí Medio extraño Que me hace ruido Pero es así el cuento Ya sé que es así el cuento Pero qué sé yo Igual Está bien Para mí Galgadot Es muy linda Para mí Rachel Es muy linda Porque hoy viste que Las bellezas Son para cada uno En su cabeza Cada uno toma la belleza Como quiere Es lo que el arte Pero visualmente Decís Galgadot La reina fea No sé Me da raro Bueno, pero la reina Buscaba belleza Y justamente Tiene que poner una actriz bella Vamos a pelear ¿Con qué no hay pelearlo hoy? No sé, no sé, no sé La estamos esperando Lo cierto es que la fecha Se fue moviendo un montón Por eso no tenemos la fecha exacta Porque primero se hizo una fecha Después se cambió Y se vuelve a cambiar Debe ser también Por el trabajo de edición Y los efectos especiales Que acabamos de ver Así es No me da ni impresión A mí sí Qué mirada Bueno Seguimos hablando De Todos Quieren Salvarse Me hago un cambio de cámara El día y lo vuelvo loco Todos Quieren Salvarse Es una serie Sí, te digo Te la recomiendo Es una serie italiana Que la primera temporada Tiene siete capítulos Y la segunda seis Ahí estamos viendo Ese es Daniel Este chico que Por algo puntual Ingresa en un psiquiátrico Y conoce a otros compañeros Tiene que pasar unos días Para recuperarse De algo que le sucede No quiero spoilear Y de unos demonios Que tiene en su cabeza Ahora estrenó La segunda temporada La primera temporada Es increíble Maravillosa Es increíble Porque habla de salud mental Bien Porque está muy bien tratado El mensaje Porque es espectacular Realmente es espectacular Me sorprendió Cuando la empecé a ver No había visto el avance No había visto nada Le di play Y entras Entras Y los personajes Que cada uno Está sufriendo Algo puntual Son hermosos Y ahora la segunda temporada Si bien él Le dieron el alta Del psiquiátrico Entra al psiquiátrico Como enfermero Pasante Y hay nuevos personajes Y es tremendo Lo que pasa Porque él sigue luchando Con sus demonios Él tuvo una hija Con una de las chicas Que también estaba internada Y está luchando Por la tenencia De su hija Y está luchando Con los nuevos Personajes Que están dentro Esta es la chica Esta es Nina Bellísima Están todos los personajes De la uno Muy bien Metidos en la historia No forzándolos La verdad Se las recomiendo La primera es muy buena Pero la segunda Es la verdad Interesantísima Y también Hablemos de Lo que justamente No se habla Y en esta serie Se habla un montón Lo que son las enfermedades mentales Y también la posibilidad De poder recuperarse Gracias a los psiquiátricos Que ayudan un montón Y mucha gente se recupera Y un tema muy delicado Que acabas de tocar La gente que se recuperó De algún problema mental Alguna enfermedad mental Que lucha por Recuperar a sus hijos Que es muy difícil Más allá de Una vez que tenés aprobado O superaste la enfermedad Y demás Les cuesta muchísimo Recuperar a sus hijos Y es muy 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 doloroso Que también los puede llevar También a una recaída Son temas muy delicados Hablando de recaídas El personaje Daniel En esta segunda temporada Más allá de tener el alta Y de ser enfermero Dentro de este psiquiátrico Tiene recaídas Y te muestran eso Y te muestran Qué es lo que pasa Y cómo Sus ex médicos Que ahora son compañeros Lo ayudan Por eso te digo Me parece original 100% Pero sobre todo Cómo está tratado El tema de la salud mental Y cómo aparecen Los personajes También recuperados Están muy bien Están muy bien No quiero contar más A concientizar A concientizar Está muy buena ¿Dónde la podemos ver? La podemos ver en la plataforma De la N Así que la encuentran ahí El 26 de septiembre Se estrenó Ya estrenó Sí, ya estrenó Ya pueden verla Vale la pena Ojalá tenga tercera temporada Porque es de esas series Que si la siguen extendiendo Y siguen contando Distintos patrones De la salud mental Me parece que Que suman y ayudan Y de esta manera Rompe un poco más Con la apatía Que hay en este mundo Y estas personas Que son personas Que necesitan Seguir disfrutando De la vida Y hay que entenderlos Hay que ser más simpáticos Hacemos una pausa Javi Seguimos hablando En el próximo bloque ¿Te parece? Hacemos la pausa Disfrutando de María Caray Que te gusta tanto Javi Porque con este tema Todo lo que quiero Para Navidad eres tú ¿Te imaginas que te diga eso? Lo hicimos para vos Yo ya empecé a escuchar Canciones navideñas Es octubre Ella ya viene calentando motores Hace rato con la Navidad Y aunque pueda parecer surrealista Se ha convertido En todo un evento internacional Su lanzamiento Este Y el llamamiento a la Navidad Lo cierto es que Todo lo que quiero Para Navidad eres tú Ha conseguido ganarse El título de la reina De Navidad Y lleva ya varios años Haciendo anuncios especiales A través de las redes sociales Y aunque este video Siempre lo publica Después del día de Halloween Este año Ha querido mandar un adelanto A toda la gente Que se vaya preparando Recordemos que en el 2022 María Caray ganó entre 2.5 y 3 millones Según publicaron The Economist Y Forbes La cifra que suma Más de 60 millones de dólares Si se hace el cómputo De todos los años ¿Crees que te sume algo? ¿Lo cierto? ¿Te sumó algo? Parece que tiene una canción Nueva de Navidad Movida Quizás para este año O el año que viene Y parece que Sabrina Carpenter Que acá la pasamos todo el tiempo Va a ser una colaboración navideña Dicen que quizás sea All I want for Christmas En dueto Con Sabrina Carpenter Que hoy es la cantante del momento Así que se vienen cositas Me encanta Porque se nota que es fanático Que era información Que iba a agregar Luego del anuncio Que ya estaba en quiebre Y que vendía El departamento de Nueva York Donde se encontraba Por toda la deuda Que tenía de las expensas Y gracias a eso Ese anuncio Que se publicó En todos los medios Se viralizó mal Empezaron todos A querer hacer una movida Y poder ayudarla Para salir adelante Con estas nuevas versiones Que muy bien Acaba de decir Javi Ponzones No digo más nada Lo hice todo Le vamos a la pausa con ella Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso En M Show Noticias Y antes de seguir charlando Con Javi Vamos a escucharla A Mila Manes Que se presenta muy pronto Con su nueva canción Contigo o Sin Ti Sí, la vida sigue Dale Contigo o Sin Ti Lo grabamos en Puerto Rico Con la discográfica De Hear This Music Bueno, que son los productores De Mambo Kings DJ Luyan Y es una canción Que habla un poco Sobre esto ¿Cómo es a veces Estar en una relación A veces salir ¿Cómo convivir con eso? Contigo o Sin Ti Hacer las cosas De una forma Independiente De vez en cuando El videoclip fue La grabación Fue increíble Fue mi primera vez Como un poco más Actuando ¿Viste? Un desafío Sí, mis videoclips Anteriores Eran más como de baile Y acá fue un poco Más de actuación Con la gente De DBN Que es mi discográfica Actual Que unos genios Todos Y bueno Habla un poco De la infidelidad En este caso Contigo o Sin Ti Es un poco más De reggaetón Que tiene como Unas notitas ahí Medio de acordeón Y eso Pero Pero me gusta todo Me gusta el pop Me gusta el reggaetón También te escucho Cumbia Te escucho bachata Viste que los artistas Hoy en día Está bueno eso Que es como que No nos estamos encasillando Tanto en una sola cosa Y eso es lo copado Próximos shows ¿Fechas alguna Que nos quieras comentar Planeando algo? A finales de octubre Principios de noviembre Y por ahí ahora Principios de octubre También Eso es algo Que después voy a estar Ahí exponiendo Tus redes Sí Y bueno En noviembre Tenemos lanzamiento De otra canción Así que Ahí estamos Muy bien Ahora sí Vamos a continuar Hablando de todas Las novedades De la pantalla chica La pantalla grande Porque lo tenemos A Javi aquí En vivo con nosotros Y queremos saber Más novedades Hoy es el estreno También de la tercera Temporada de Heartstopper En la plataforma De la N Una serie que arrancó Hace un par de años Ahí estamos viendo Esta historia de amor Entre dos chicos De colegio Chicos Una primera temporada Linda Basada en libros Una segunda temporada Que a mí tampoco Me volvió loco Pero estaba bien Pero tengo que decirles Que la temporada 3 Que estrenó hoy Ya la vi completa Y creo Es la mejor temporada De Heartstopper Algo completamente Que no estamos acostumbrados Exactamente Estamos hablando De una tercera temporada Que está basada en libros Y demás Pero ¿Por qué? Recién hablábamos de Esta serie Todos quieren salvarse En esta temporada En esta temporada En esta temporada se habla De salud mental Muy bien se habla Valiente De que si estás viendo Que algo está mal Porque lo ves Que no está comiendo Sentarte y decírselo Se lo va a tomar mal Pero se lo tenés que decir Y eso es esta temporada Está muy bien Muy bien tratado todo Y sobre todo Que es para chicos Adolescentes Y hay otro tema También dentro de la serie Que tiene que ver Con otro de los personajes Del grupo de amigos Es una chica trans Que tiene Que está conociendo Su cuerpo Porque tiene un novio Y está en la etapa De conocerse Y de que su novio Le toque su cuerpo Y ella aceptar Que cuerpo tiene Está muy bien la serie Temas muy delicados Y muy interesantes Justamente para comprender Que es lo que transitan Los adolescentes Porque por lo que veo También habla De la asexualidad También habla de eso Que es un tema Que es un tema No se toca Y también sucede Por eso te digo Gaby Veo muchas series así Que quizás Pasan a la ligera Algunos temas Y tienen que meter temas Porque son Viste Son De agenda A mí me llamó Mucho la atención Porque Bueno La descripción De la serie También te hablan De arromanticismo Que es una palabra Que justamente desconocía Pero existe Y también sucede Te la recomiendo En serio Se las recomiendo A todos los que están Del otro lado Más allá de que hayan visto La primera La segunda Esta tercera temporada Está Recontra buena Recontra buena Vale la pena Vale la pena Verla en familia Sobre todo para debatir Y sobre todo porque Hay padres Estos chicos tienen padres Y está contado también Cómo se toman los padres Cuando él Con su novio Se sientan a decirle Me está pasando esto Me da vergüenza Contarlo Y de hecho Está en el avance Él Le da vergüenza Contarle a sus papás Lo que le está pasando Y lo escribe en un papel Entonces se los da Léanlo Está buenísimo Esto de la comunicación Entre padres y hijos De la reacción Que puedan llegar A tener los padres Es muchísimo Es enorme Está bueno que lo plasmen Y también las reacciones De los padres Porque hay distintas reacciones Distintos estilos de vida Y lo cual importa muchísimo Como para saber Cómo acompañarlos Cómo apoyarlos Para salir adelante En una situación Que están transitando Y que es importantísima La contención Gabi algo chiquito Para terminar Hay una internación Adentro de esta temporada Y cómo Los amigos Y la familia Extrañan Y pasan Esta internación Está muy bien O sea no tengo nada Negativo para decir Todos los capítulos Son buenos Son capítulos de 25 minutos 30 minutos Excelente Interesantísima Esta serie Entonces La recomendamos ¿Dónde la podemos ver? Está en la plataforma De la Aene Así que la pueden ver ahí No se la pierdan Está así en inglés ¿no? Heartstopper Heartstopper Perfecto Bueno vamos a continuar Nosotros ahora sí Hablando de Baby Girl Que se lanzó el primer tráiler Con Nicole Kidman Y ya empezaron todos a hablar Sí bueno Es una película Que viene haciendo ruido En los festivales Ella ganó como mejor actriz Y ahí estamos viendo Los avances Ella es una ejecutiva Que ahí está este chico Se ve atraída Por un interno Ella no sabe hasta ahí Que iba a estar trabajando En la oficina donde está Y empieza esta relación Donde este chico más joven Tiene como una especie De poder Sobre ella Y ella termina siendo Mucho más sumisa Si se lo quiere Y ella le cuenta A sus amigas Nunca en la vida Me pasó Lo que me está pasando Con este pibe Y es una relación Donde hay mucha diferencia De edad Donde ella es Mucho más adulta Que él Y donde Lo hot Me parece que está Presente en muchas escenas La verdad A mí me parece interesante Me gusta Nicole Kidman Quiero ver la película Dicen que está muy bien Y lo que se ve en el avance A mí Me dan ganas Yo estoy seguro Estaba hablándolo Vamos a decirlo Vamos a decirlo Porque el marido Es Antonio Banderas Claro O sea No es cualquier hombre Exactamente Y el debate era ¿Cómo vas a dejar Antonio Banderas Por una adolescente? Esa escena Esa escena Gaby Esa escena es todo Él le dice Quiero que te tomes Un vaso de leche Y ella levanta el vaso Y se lo toma Mirándolo Imaginate todo Lo que viene después Te dejé sin palabras Lo cierto es que Ella arriesga su carrera Su matrimonio Todo por la aventura Con esta adolescente Y si Le engaña Antonio Banderas Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Bueno También está el tema Este No solo los hombres Pueden engañar Este Obvio Ya el joven de libre Justamente está muy Debatida esta película Más que interesante Que bueno Que fue ovacionada Por 7 minutos En el festival de Venecia Exactamente Y bueno Vamos a ver como es Esta relación prohibida Del aseo De una empresa Más que interesante Y ella está hermosa Está hermosa Comparado con otras películas Está hermosa en esta película Quiero ver esta película Quiero verla Ay, ay, ay Bueno Vamos a hablar un poco de miedo Justamente me da miedo Sí Vamos a hablar de Scream 7 Scream 7 Que nada Terminó la Hicieron las 6 Hubieron problemas Con los actores Porque se habían Proclamado Por todo lo que está pasando La guerra y demás Limpiaron a los actores Y Ned Campbell Era la propuesta Para esta película Ella no quería volver De hecho en las 6 No volvió Porque no cerró El dinero Que ella pretendía Y que ella decía Yo soy Scream No me pagan Lo que me tienen que pagar No la hago Y no la hizo Ahora Ante la No tener actrices Decidieron pagarle Lo que le tienen que pagar A Ned Campbell Y vuelve En la séptima entrega Scream 7 Yo no sé Hasta dónde van a llegar Con Scream A mí me encanta Me parece que da para ratos Y saben sostenerlo Y si no arruinan Lo que es la saga Exactamente A mí me encanta Me encanta Me encanta La voy a ver obviamente Me encanta que vuelva Ned Campbell Pero bueno Cerró un dinero Muy importante Todavía no se sabe Ya se va a saber Y arrancan a rodar la película Dentro de muy poquito Se va a estrenar En el 2026 O sea que falta Pero Scream 7 Ya está en camino Seguramente Ya van a aparecer las fotos Y demás No se sabe puntualmente Dónde va Va a suceder Porque la 6 Sucedió en Nueva York Que no había pasado nunca Así que hay que ver Qué es lo que pasa Con esta película Que seguramente Retomará la familia De Ned Campbell Se van a meter ahí Van a ir a molestarla ahí Y hay que ver Quién es o quién Es el asesino En esta séptima parte Ay, tanta intriga Bueno, vamos a continuar Nosotros ahora Sí seguimos charlando Un poquitito más De la pantalla Pero vamos a hablar ahora De este evento Que se realizó Para concientizar En la donación de sangre Que es el evento De FUEZA De la Fundación Hematológica Sarmiento Allí estuvieron muchos famosos Y quién estaba el genio De Daniel Araos Que nos cuenta también Sobre esta nueva ley Este proyecto De ley De Pancitas Llenas Llevar este Como primera cosa El mensaje De la ley En la que estamos Trabajando Con Julio González De Oralí Que se llama Pancitas Llenas Y que vamos a hacer Una movilización El Día de la Madre Para seguir luchando Por la madre De los comedores Y los merenderos argentinos Para que la niña Y los niños Justamente En este momento Tan difícil Tengan cuatro platos De comida Tengan un techo Tengan amor Abrazo Educación Que es Lo que nos va a sanar Como país ¿Cuándo surgió este proyecto Y por qué tanta iniciativa Respecto del mismo? Mira Surgió Con Julio González De Oralí Y 60 empresarios Y juntamos A 100 artistas Yo siempre digo Que la voz cultural Está por sobre La voz política Y entonces Aquí estamos Nosotros trabajando Sin pedir nada A cambio Gratis Trabajando por Nuestras niñas Y nuestros niños No queremos Ningún cargo político No queremos ser Intermediarios de nada Queremos que el Estado Directamente ayude A las madres Y queremos que Esta ley Se convierta En la primera Política de Estado Que tenemos que Afrontar Para sanar A nuestro país ¿No? Además de Nueve políticas de Estado Más o más Que hay que Que hay que Concretar Estamos en San Sebastián Y en Biarrix Con el hombre Que amaba Los platos voladores Con el querido Leo Svarelli Que hizo un laburo Inmenso Increíble Acompañándolo Con esta película De Diego Lerman Y Nicola Sabruch Estamos con El encargado En Disney Que sigue Que estrenamos Hace poco También Y me voy A Carlos Paz A hacer sinvergüenzas Al Holiday Y con mi amigo Miguel Pardo Estoy organizando Junto con Este Un amigo Cachi Ángel Salazar Fede El Pampa Un concierto De música En Vaca Muerta Que se va a llamar Arte Vaca Muerta También queremos Ayudar Ahí en Vaca Muerta Y tuvimos una reunión Muy hermosa Porque toda esa riqueza Argentina Tiene que ir Para las niñas Y a los niños De nuestro país Y llega el momento De despedirnos Se nos pasó El programa Volando Vamos a hacerlo Disfrutando de Rauw Alejandro Que sorprendió A todos sus seguidores A sus fanáticos Con este nuevo video Pasaporte Que vamos a disfrutar Lo cierto es Ahí tenemos el video ¿Dire? ¿Lo vamos poniendo? Ahí está Mirá que linda Puesta en escena La fotografía Todos Yo creo que este Su tercer single Después de Dejar Déjame entrar Y Touching De Sky Que anteced el lanzamiento De su álbum Cosa Nuestra Su quinto álbum De estudio Estará disponible El 15 de noviembre Ya todos Están hablando del mismo Y esta producción Marca una nueva etapa En la carrera musical De la artista Con letras Que derrochan Sensualidad Y una magnética De presencia Le dedicamos el programa A nuestro dire Que hoy pegó faltazo Con un gran motivo Fue papá Le mandamos Un fuerte abrazo A Sergio Felice Nuestro director Y por supuesto Felicitaciones A su mujer Noe Que fueron mamá De Martina Eva Le mandamos un beso Gigante Nos alegra muchísimo Nos vamos despidiendo Como siempre Si te querés comunicar Con nosotros Nos puedes hacer Vía Twitter O Instagram Arroba Meyoutv Javi Arroba Javi Ponzo Gabriela Guión Bajos Oroba Es el mío Nos vamos Con Pasaporte Chao Gracias Una nueva aventura Otra ciudad Pasaporte 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 Pasaporte